listísimo, ahí arrancamos entonces bueno, vamos a ¿qué te parece si hablamos, digo, para las personas que a lo mejor no nos conozcan, que sea la primera vez que nos ven? ¿tú crees que haya alguien aquí que nos vea por primera vez? que escriban ahí, ¿quién no nos conoce? a ver, ¿quién no nos conoce? ¿quién está mirando la cara de Adalimas y Adira Monroy por primera vez? ponga un número uno a ver, pongan ahí a ver así Rose ah, no, pues ya, solamente con una que no nos conozca, olvídate hay que ver, sí, ya pues dale, Adal, dale, dale preséntate, cuéntanos primera vez Romelia también ok, pues bienvenida a todas las que están aquí por primera vez mirando a estas dos mujeres acá emprendedoras bueno, pues me presento, mi nombre es Adalimas estoy aquí en la ciudad de Orlando La Florida, soy originaria de República Dominicana, me crié en Puerto Rico viví casi, pues casi toda mi vida en Puerto Rico hasta hace dos años y medio estoy viviendo acá en la ciudad de Orlando La Florida, estoy feliz, contenta casada, madre de tres hijas emprendedora desde el 2013 ¿y cómo llega el emprendimiento? bueno, se lo voy a resumir la historia llegué al emprendimiento pues por, no sé oportunidades que se dan en la vida yo estudié de manera tradicional mi padre, pues me criaron así que había que estudiar para ir a la universidad tener una carrera, buscar un trabajo y pues todo ese asunto ¿verdad? que a lo mejor cada uno de ustedes aquí conoce pues exactamente eso hice como buena hija, verdad y obediente pues eso hice fui a la universidad me gradué con dos carreras profesional una maestría un máster en negocio un MBA como le decimos acá en Estados Unidos y este y este y bueno pues sé que era que me iba a decir que no se escucha pero se escucha bien me la ya di ¿sí? sí, se escucha todo bien ok, perfecto entonces estudié dos carreras hice un máster un MBA que eso es una maestría en negocio hice el máster también en lo que es marketing mercadeo tradicional y marketing digital y bueno fui empleada durante 17 años de mi vida durante ese empleo compré mi primer apartamentito por así decirlo que todo tú lo vas buscando en disminutivo de acuerdo a lo que se ajustaba el presupuesto ¿cierto? tengo tres hijas y pues luego de 17 años de empleada cuando tengo mi hija mayor tenía 15 años la segunda tenía 3 años porque hubo un lapso de tiempo pues como paría mi primera hija pues joven pues esperé un montón de tiempo para tener la segunda la chiquita tenía un año o sea cuando me despiden del empleo en el 2013 estoy con mi hija de 15 años con la segunda de 3 años y con la menor de un año y pues con gastos normales gastos de hipoteca en Puerto Rico los gastos pues que hay en una en un hogar ¿verdad? de clase media trabajadora entonces pues me despiden y ahí yo decido emprender miren qué cosa qué locura emprender sin saber lo que iba a hacer créanme que es a veces mucho mejor ni saber aquel que tú estás enfrentando y bueno así me tiré pero lo vi como una oportunidad cuando me despidieron del empleo la que era mi supervisora pues estaba un poco triste me dice y ahora ¿qué tú vas a hacer? porque yo sé que con el sueldo de Mike y que mi esposo ustedes no se pueden mantener todos ¿qué tú vas a hacer ahora? y con tres muchachos con tres niñas pequeñas y yo voy a comenzar a llamar a unas amistades a relaciones que teníamos de negocio me dice ella para que yo me fuera a emplear a otra empresa yo le dije que no me dije que no me dijo esta tipa está loca como que que no se quiere emplear y yo dije no, no yo no voy a buscar más trabajo yo no voy a buscar un empleo tradicional y me dice ¿qué tú vas a hacer? y yo bueno yo voy a hacer un negocio por internet todo el mundo me tildó de loca me dijo que yo estaba alucinando que hubo una que me dijo que me daba un par de meses para que yo regresara a buscar otro empleo para que yo aceptara la oferta que ya me había hecho y el cuento corto es que desde el 2013 yo he tenido que llamarla para aceptar la oferta que me hizo de un empleo decidí emprender emprender por internet comencé en redes de mercadeo conocí lo que son las redes de mercadeo el marketing digital conocí lo que es negocios por internet marketing de afiliados y pues comencé a capacitarme lo único que tenía en ese momento era el negocio de redes de mercadeo era lo único verdaderamente que tenía para yo arrancar y ya yo venía haciendo el negocio pues a medio tiempo porque era empleada entonces yo dije no, no esta es la oportunidad para yo dedicarme completamente al emprendimiento y así lo hice ¿qué fue lo que me funcionó? bueno me funcionó tener mentores me funcionó pues ser una persona con una determinación o sea yo quemé las naves como dice el libro de bien se agase rico yo no vi la forma de volver atrás yo siempre lo que vi era para el frente para el frente tuve retos vicisitudes desafío pero todos esos desafíos y esos retos fueron necesarios para posicionarme donde estoy hoy si no fuera por esos retos y desafíos pues yo no estuviera donde estoy y cada uno de ustedes también yo sé que cada uno de ustedes ha enfrentado retos y desafíos que lo han llevado a crecer porque si no se presentan esos retos y desafíos pues nosotros no crecemos porque nos quedamos en el mismo sitio en esa misma zona de conformidad hace falta cosas que nos muevan que nos impulsen que nos lancen que nos empujen para nosotros pues poder crecer y en el crecimiento pues obviamente hay dolor porque algo que se está estirando que está creciendo entonces eso es normal eso fue lo que hice que me ha funcionado pues dejarme guiar por mis mentores me ha funcionado me ha funcionado pues ser una persona pues muy positiva disciplinada siempre ver oportunidades donde alguna persona ven vicisitudes ven ven este fracaso ven por crisis pues no yo siempre busco la forma de ver qué puedo aprender de tal situación y siempre ver oportunidades oportunidades aún en medio de la situación que estamos viviendo en que yo me enfoco en todas las oportunidades que tenemos en este momento en eso yo me enfoco porque como decía una vez Donald Trump ya para qué vas a pensar para qué vas a pensar en pequeño piensa en grande y es lo mismo para qué si puedes enfocarte en ver las oportunidades para qué te va a poner a ver las dificultades no hombre no enfóquese en cómo puedo hacer las cosas con el libro cuando yo leí el libro de Padre Rico Padre Pobre que ese libro fue como que me abrió los ojos ese libro una de las frases que a mí se me quedó de ese libro es que decía no digas yo no sé cómo hacer las cosas o sea yo no sé cómo hacer esto sino digas cómo lo puedo hacer qué yo puedo hacer para lograr tal cosa y con esa mentalidad pues gracias a Dios y a cada persona que ha confiado en mí a cada uno de ustedes de los clientes de nuestra academia de Yadira que ha sido mi socia desde el 2013 hemos venido trabajando juntas y otros socios que ahora no están aquí presentes y otros mentores pues gracias a todo eso que han formado parte de mi vida es que yo le puedo decir que esto sí es posible y que se puede porque si yo lo estoy viviendo yo comencé sin saber nada sin saber hacia dónde iba lo que sabía es que quería tener un negocio por internet eso es lo que sabía que quería criar a mis hijas en casa es lo que yo sabía cómo lo iba a hacer pues yo no sé yo me dejé guiar por lo que ya lo habían hecho por los mentores y cuento corto desde el 2013 no he tenido que salir a buscar un empleo no ha hecho falta nada en mi casa mi negocio sigue generando ingresos cada día seguimos creciendo hemos tenido altas y bajas pero siempre nos levantamos con más fuerza y lo bueno de tú tener caídas es que ya tú sabes cómo levantarte la próxima vez si nunca te caes pues imagínate cómo aprendes a levantarte de una caída pero cuando tú te caes y te levantas pues tú aprendes cómo levantarte de las caídas cuando te levantas te levanta con más experiencia porque los errores que cometiste atrás o los que no te funcionó atrás pues ahora ya sabe que no te funciona y viene con otra mentalidad entonces todo ha sido para crecimiento de verdad que este negocio en nosotros ha sido una bendición y pues por eso estamos aquí para que cada persona que quiera emprender también y se quiera dejar ayudar como nosotras nos dejamos ayudar con nuestros mentores que pues que cada persona que se quiera dejar ayudar pueda pues lograr ese sueño de tener un negocio por internet que sea rentable obviamente porque no es como que tener un entretenimiento por internet y no generar ingresos sabemos que necesitamos generar ingresos sí o sí díganme aquí de lo que están presentes quién necesita generar ingresos extras a los que tienen en este momento escriban un número 2 si lo que de las personas que están aquí que necesitan y saben que quieren generar un ingreso extra a lo que actualmente están a lo que actualmente están generando exacto dice Jessy que sí Julio también Jasmine Mario o sea esa es la realidad no podemos como que querer como que tapar el sol con un dedo y hacernos los ciegos de que ay no yo nada más quiero un negocio para ayudar y más nada no eso es mentira usted va a ayudar pero sabemos que necesitamos generar un ingreso y a través de ayudar a otras personas de corazón y verdaderamente lo ayudemos pues el ingreso va a llegar pero sabemos que sí lo necesitamos entonces si ya nos hacemos conscientes de eso ahora tenemos que ver qué vamos a hacer para generar ese ingreso extra que estamos buscando qué vamos a hacer qué acciones vamos a tomar en qué posición estoy ahora qué tengo que mejorar en qué tengo que trabajar para llegar a ese lugar hacia donde yo quiero estar y después que yo llegue pues poder ayudar a otros también porque si yo no llego cómo yo ayudo a las personas si yo no sé cómo generar ingreso cómo yo te puedo enseñar a ti cómo generar ingreso si no lo he aprendido entonces pues esa es parte de mi historia y pues yo estoy muy contenta muy feliz de que cada uno de ustedes haya cerrado de su tiempo para estar aquí en este rato conmigo y con Yadira y poder nosotros ver la forma en que le podemos ayudar mejor a cada uno de ustedes excelente 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 super pues sí ahora yo les voy a platicar un poquito pues de mí verdad para que me me conozcan también yo vivo aquí en la ciudad de México y ya más o menos tengo unos ocho años verdad que vivo de internet bueno a mí no me despidieron yo renuncié a mi trabajo pero también como que me dio esa locura verdad porque yo tenía un negocio multinivel y dije bueno ya me quiero dedicar 100% a mi negocio multinivel redes de mercadeo yo creo que aquí hay muchos que están haciendo multinivel cierto están haciendo multinivel o redes de mercadeo entonces yo empecé así pero no estaba teniendo resultados la verdad no no estaba generando ventas no nadie se unía a mi negocio en fin realmente yo entré al multinivel con muchas expectativas muchas ilusiones pero pues no me estaban generando resultados pero pues no me detuve ahí seguí buscando buscando en internet me iba yo a a google a youtube y buscar cómo generar prospectos cómo generar más ventas cómo crecer mi negocio y bueno fue todo un proceso ha sido todo un proceso no ha sido fácil pero después de comprar cursos después incluso de estar horas y horas en la computadora ahí buscando cómo generar ingresos pues encontré mentores y sobre todo sistema un sistema y mentores que me ayudaron a lograr mi objetivo porque a veces cuando pues estamos solitos creo que lo más difícil de un emprendedor es el principio porque no sabemos ni para dónde no sabemos ni qué hacer entonces siempre es bueno tener a alguien que nos diga haz así o no le hagas así entonces yo encontré esas personas y a partir de ahí pues he empezado a generar ingresos y ya no ya no dependo de un suelo lo cual para mí pues es algo impresionante ¿no? y bueno pues ahora sí nos vamos a ir a la capacitación donde les vamos a decir cómo llevar su negocio a la internet no importa el negocio en el que estén como les dije puede ser multinivel puede ser que quieran vender los productos de su negocio ya sea que sean doctores que sean abogados tengan un restaurante lo que sea es muy importante pues saber cómo llevar tu negocio ¿ok? al internet entonces bueno voy a empezar aquí a compartirles mi pantalla muy rápidamente yo supongo que sí se ve sí se ve ok perfecto entonces bueno esta soy yo ya les hablé un poquito de mí ahí estoy yo hace años cuando yo trabajaba en un empleo normal y ahí en ese empleo pues yo como les dije yo ya tenía como la cosquillita de empezar un negocio por internet bueno sí tener un negocio no por internet pero sí tener un negocio entonces yo ahí leí el libro de Padre Rico y ahí fue cuando ya cambió mi chip por completo como les dije entre al multinivel pero no estaba teniendo resultados entonces ¿qué es lo que pasa? pues yo estaba así yo estaba operando en la oscuridad nadie me conocía entonces yo cuando iba a ofrecer mi negocio a mis amigos o a mis familiares o a conocidos a pesar de que ya me conocían digamos en el mundo ya sea de escuela o a lo mejor por familia pero no me conocían en el mundo de negocios ¿no? entonces cuando yo les decía oye tengo un negocio pues me tiraban de a loca como se usa aquí en México me daban el avión me decían ay sí, sí, sí tu negocio ¿no? ahí sí ahí me hablas cuando seas millonaria ahí me hablas cuando tengas más dinero ahí me muestras cuando te hagas millonaria entonces yo estaba así en la oscuridad porque en realidad nadie me conocía ¿no? y también en internet empecé a tratar de prospectar por internet pero tampoco nadie me conocía entonces era de que yo llegaba a Facebook o ponía un enlace en Instagram bueno ahorita más bien en ese instante en Facebook y mandaba mensajes no solicitados y les decía únete a esta gran oportunidad de negocio vas a ganar mucho dinero y no sé qué y pues la gente me dejaba en visto o me bloqueaban entonces ¿por qué? pues porque no me conocían no sabían quién era yo entonces así yo estaba yo en la oscuridad ¿no? entonces ¿qué pasó? pues me sentía frustrada o sea yo decía ay es que ¿qué estoy haciendo mal? yo veía que los demás que estaban en mi empresa sí tenían resultados y yo decía pues es que ellos ¿qué están haciendo? o sea ¿qué rayos están haciendo? y de hecho yo hacía lo que ellos me decían ¿no? o sea saca tu agenda háblales por teléfono invítalos a la presentación yo hacía todo eso incluso hasta puse anuncios en el periódico en fin pero al final terminaba sin resultados entonces así me sentía totalmente frustrada ¿verdad? pero no me quedé ahí no me quedé ahí porque dije ¿sabes qué? o sea yo necesito como te dije hace ratito buscar una solución no puedo estancarme ponerme a llorar y ya entonces como te dije encontré el sistema encontré los mentores y eso es de lo que te quiero hablar el día de hoy antes antes de pensar tú en vender tu negocio por redes sociales o por internet necesitas aplicar esto que te voy a decir a continuación número uno define tu propósito ¿sale? define tu propósito ¿qué significa esto? antes de comenzar a promover tu negocio o servicio es importante que conozcas a tu audiencia o sea ¿a quién le quieres vender? antes de pensar en vender o crear publicidad para tu negocio necesitas conocer quién es tu prospecto y a quién te vas a dirigir ¿y por qué te digo esto? ¿cuántas veces no queremos venderle un producto para perder peso a alguien que ni siquiera quiere perder peso? ¿verdad? ¿cuántas veces nos ha pasado eso? creo que varias veces ¿cierto? entonces a veces queremos forzar una venta o queremos que alguien se una a nuestro negocio simplemente porque queremos llegar a un rango y queremos que esa persona se firme y punto y no nos interesa nada más o queremos venderle un seguro a alguien que ni siquiera está buscando un seguro de vida por ejemplo entonces tienes que saber a quién te quieres dirigir ¿sale? entonces para eso tienes que hacerte cuatro preguntas antes de iniciar cualquier negocio en internet si ya tienes un negocio ya tienes un producto hazte estas preguntas y anótalas por favor ahí en una libretita ¿dónde se encuentra tu prospecto en este momento? o sea de hecho si quieren pónganme ahí en el chat ¿qué es lo que venden? el primero que me ponga vamos a hacer el ejercicio con él ¿qué es lo que venden? para que haga yo aquí el ejercicio ¿qué es a lo que se dedican? ¿qué es lo que están promoviendo? porque debes de debes de entender a dónde quiere llegar tu prospecto ¿se y tú? no sé qué sea ¿se y tú? productos natura supongo que es a ver lo que entiendo es bajar de peso ¿ok? bajar de peso ¿sale? ok bajar de peso bajar de peso ok ¿dónde está tu prospecto ahorita? bueno tu prospecto a lo mejor está pasado de peso ¿verdad? tiene unas libritas o kilitos de más entonces ahí está tu prospecto ajá ahora hay gente que está pasada de peso y no quiere bajar de peso ¿eh? o sea también eso es importante entonces tú debes identificar que una persona que está pasadita de peso ¿ok? ahora ¿a dónde quiere llegar tu prospecto? ok esa persona que tiene unas libritas o kilos de más pues a lo mejor quiere llegar al peso cuando tenía 17 años ¿sale? entonces esa es una persona que quiere un cambio a lo mejor hay una persona que está pasadita de peso pero le ofreces tu producto y no lo quiere porque está muy feliz así como está y está bien tú tienes que enfocarte en gente que de verdad quiera pues bajar de peso ¿ok? entonces ¿cuál es el motivo que tu prospecto quiere llegar ahí? ok ¿cuál es el motivo por el cual la persona quiere llegar a su peso cuando tenía 17 años? ah bueno pues porque le quedaba la ropa porque se sentía más feliz porque a lo mejor pues tenía más se sentía más atractiva ¿verdad? y número 4 ¿tu servicio producto le ayuda a tu prospecto? ¿realmente le ayuda y cómo? entonces muy importante que te hagas estas preguntas y las contestes ¿sale? ahí ya me pusieron varios productos sistema inmunológico bienes raíces inmunocal ovni live entonces todos todos esos productos y compañías que me dijeron tienen excelentes productos ¿sale? o por lo menos la mayoría de las que me pusieron yo sé que tienen excelentes productos entonces ustedes deben de saber exactamente qué producto le va a ayudar a tu prospecto y dale ajá aquí te voy a poner otro ejemplo a tu prospecto debes llevarlo del punto A al punto B ajá o sea siempre debes de tener en mente que antes de querer vender en internet debes de pensar cómo yo voy a ayudar a mi prospecto a que está aquí y luego llevarlo acá o sea una transformación entonces un ejemplo personas que bueno networkers ¿verdad? quiere patrocinar más personas a su negocio pero no sabe cómo hacerlo ese es uno de los grandes problemas que tienen los networkers que yo lo tuve de hecho yo tenía ese problema quería patrocinar o firmar personas o ingresar personas al negocio pero no tenía idea de cómo hacerlo entonces yo yo en internet encontré una persona en un blog que me dijo de forma gratis me dijo cómo encontrar prospectos en internet entonces yo dije ay qué buena onda ya me dijo y además gratis cómo encontrar prospectos en internet entonces yo se lo agradecí inmensamente después esa persona me empezó a mandar más información más información yo ingresé a su negocio y después me enseñó cómo llevarlos a una presentación de negocio y luego me enseñó cómo cerrar esos prospectos y luego al final tuve un nuevo mi primer socio entonces imagínense lo feliz que yo me sentí me pasó del punto A al punto E yo de no saber nada de cómo prospectar ni cerrar en internet logré tener un nuevo socio entonces esa fue mi transformación cuál es la transformación que tú puedes llevar a tus prospectos entonces eso es muy 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 importante ahora cómo hacer ventas por internet y bueno aquí le voy a pasar la bueno la voz a Adam ahí está ay 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 cómo hacer ventas por internet créanme que una vez que aprendes a hacerlo hacer ventas por internet es muy sencillo cuando no sabes cómo hacerlo pues dices ay Dios cómo es esto tan complicado créanme que a mí me pasó yo dije ay señor cómo yo voy a hacer esto pero si tú sigues el sistema de pasos que alguien que ya sabe cómo hacerlo te enseña pues va a ser sencillo de verdad que sí para mí fue sencillo luego de aprender al principio no tan sencillo entonces tienes unos productos ¿verdad? entonces esos productos o ese servicio que tú estás promoviendo ya que tú conoces los beneficios de ese producto y ese servicio y cómo ese producto o servicio puede transformar la vida de una persona pues entonces ya tú tienes un paso al frente porque como es como que se te aclara la mente tú dices ahora mismo ve pensando conmigo ahora mismo tú dices yo estoy yo tengo estos productos o este servicio en la mano esto es lo que yo comercializo ahora me voy a detener a pensar cómo estos productos o servicios transforman la vida de la persona cuál es el beneficio que obtienen las personas al consumir este producto o al contratar este servicio tú tienes que hacer ese ejercicio y escribirlo ¿verdad? escribe todos los beneficios de tus productos y si tienes muchos productos te recomiendo escoger el producto estrella para comenzar por uno ¿ok? hay una persona que me escribió hoy yo creo que está aquí en la sala y él está en una red de mercadeo y él me estaba diciendo que está haciendo publicidad en Facebook y que llegan personas una que otra persona para comprar el producto y demás pero no para hacer la red entonces eso ocurre cuando hay que determinar que tú estás promoviendo si promueves productos beneficio de productos vas a traer personas para consumir el producto para comprar el producto si promueve oportunidad de negocio de generar ingreso pues entonces vas a traer personas que quiera emprender y hacer la red que quiera hacer el negocio y eso aplica para todo ya sea productos o servicios de mercadeo en red de marketing de afiliados de lo que sea ¿ok? de acuerdo a lo que estás promoviendo eso vas a traer en la red de mercadeo hacemos dos dos presentaciones por así decir podemos si presentamos producto beneficio de producto característica de producto atraemos personas para consumir productos si nos enfocamos en promover la oportunidad de generar ingresos pues traemos personas que quieran hacer el negocio así funciona ahora bien tú conoces bien cómo puedes ayudar a las personas qué transformación ofrecen tus productos o el producto estrella en el cual te va a enfocar ¿ok? o el servicio porque también puede ser el servicio hay gente que está en bienes raíces como alguien mencionó el servicio el que está en bienes raíces ofrece servicio ¿ok? entonces tenemos que ya que sabemos quién es el prospecto ideal para esos productos o servicios tenemos que salir a buscar a ese prospecto o tenemos que exponer nuestra oferta delante de ese prospecto y eso lo podemos hacer a través de un blog lo podemos hacer a través de las redes sociales lo podemos hacer a través de crear un imán de prospecto que eso es un como un regalo que tú entregas una parte de la solución del problema que tú le entregas a tu prospecto porque el resto de la solución es lo que tú le vas a vender es como cuando tú entregas una muestra de un producto para que la persona pruebe a ver si le gustó y está satisfecho bueno ya probaste si lo quieres si quieres más pues tienes que comprarlo entonces tenemos que exponer a nuestra audiencia a lo que nosotros estamos ofreciendo a nuestra oferta y eso lo podemos hacer a través de un blog o sea el blog te ayuda muchísimo en la exposición también te ayuda a lo que son las redes sociales y yo diría que hoy día usar primero las redes sociales antes que el blog ahora bien como comenzamos a promover ya sea ese imán de prospecto ese embudo que nosotros hayamos creado entonces vamos a comenzar a levantar una lista de personas la lista se puede hacer a través de de whatsapp puedes levantar una lista se puede crear un embudo de marketing alguien sabe lo que es un embudo escriban ahí quien no sabe lo que es un embudo porque a lo mejor ok mira Yadira Yadira es la mejor ella tenía ahí la gráfica ya para explicar el embudo pues el embudo es que tú vas a llevar a muchas personas ¿verdad? muchas visitas lo vas a llevar a tu oferta ¿ok? a través de a publicidad pagada en facebook a través de tu blog de las redes sociales de google de youtube de transmisiones en vivo o sea tú vas a llevar a muchas personas a muchas personas a que vean tu oferta todas esas personas van a ir entrando ahí a ese embudo así como la imagen ellos van a ir entrando ¿qué hace el embudo? lo va filtrando va filtrando porque entran 100 pero no los 100 se van a convertir en clientes ni en socios de negocio entonces automáticamente en el seguimiento que tú le vas a dar a ellos se van a ir filtrando el seguimiento lo tiene que hacer intencional el seguimiento se hace de manera estratégico pensando en hablarle directamente al prospecto ideal que queremos convertir en un cliente ideal el seguimiento tú no vas a enviar el seguimiento no vas a enviar email marketing no vas a enviar información porque sí por enviar no todo es estratégico entonces tú en tu seguimiento le vas a hablar a ese único prospecto y siempre le va a hablar a esa persona en primera persona para que la persona sienta que tú le estás hablando a ella misma los demás que no se identifiquen con lo que tú estás hablando se van a salir del embudo y eso es lo que tú quieres porque tú quieres limpiar el embudo tú quieres filtrarlo que solamente se queden ahí las personas que están interesadas verdaderamente lo que estás ofreciendo ok así se trabaja el seguimiento entonces ¿cómo podemos desarrollar un seguimiento efectivo? bueno se puede crear un curso gratuito un seguimiento a través de un curso por ejemplo una persona que es diabética tú promueves un producto para cómo bajar la diabetes no sé en cinco días cada día tienes que enviarle algo a esa persona tú creas un minicurso donde le enseña a esa persona cómo comer saludable cuáles son los cinco alimentos que debes de comer durante una semana para bajar sus niveles de azúcar en la sangre cada día le vas a enviar un alimento por ejemplo un video mira hoy vas a consumir tal cosa lo vas a preparar así haz agua ya como sea entonces el segundo día otro le envías otro video enseñándole cómo preparar otro alimento el tercer día también el cuarto día y el quinto día ahí le está dando un seguimiento de cinco días a un prospecto que está interesado en cómo bajar sus niveles de azúcar en la sangre y tú le estás enseñando cómo hacerlo a través de cinco alimentos saludables que le pueden ayudar ¿ok? entonces el curso gratuito puede durar entre cinco a siete días le vas a estar enviando información valiosa para esa persona otro día le vas a enviar cómo hacer tal ejercicio que te puede ayudar también a bajar los niveles de azúcar pero detrás de todo eso las personas que se mantengan en ese embudo son verdaderamente personas interesadas ah ok ahora viene la oferta mayor le vas a hacer una oferta ahora bien si tú quieres que yo te siga ayudando y tú quieres mejorar aún más mantener tus niveles de azúcar y que esto y que esto no sea solamente por esta semana sino que tú puedas tener este unos resultados pues constante tenemos que seguir trabajando contigo tengo un plan que es este que es un plan para ayudarte a que tú puedas mantenerte con tus niveles de azúcar bajo entonces también aparte de eso pues también tengo unos productos que te van a ayudar a ti que van a ser complemento de tu comida para tú mantener esos resultados que tú andas buscando si la persona verdaderamente quiere mantener sus niveles de azúcar bajo pues lo va a hacer entonces ahí entras tú a venderle un paquete más grande ya sea el paquete de producto ya sea tu coaching individual para ayudarle lo que sea que tú estés ofreciendo ok entonces como dice aquí después que recibieron tu curso gratuito tú debes enviar siempre enviarle correos a tu lista para hacer seguimiento que ellos no se olviden de ti le puedes enviar artículos que tú has creado en tu blog acerca del tema videos también invitación a algún webinar ahora bien si pusiste personas en una lista por X tema por ejemplo seguimos con el tema de la diabetes pusiste personas en esa lista porque estaban interesados en bajar sus niveles de azúcar en la sangre pues no le envíe otra cosa a esa gente porque lo va a volver loco entonces no le después no le quiera enviar un mensaje de cómo vender una casa o de cómo qué sé yo pintarte el pelo cómo maquillar no porque van a decir ¿qué le pasa a ella? o ¿qué le pasa a él? porque yo no ingresé aquí a esa lista a ese embudo para eso tiene que ser bien estratégico y estar bien pendiente a eso de no querer venderle de todo a todo el mundo no por eso se crean siempre para cada producto o servicio hay que crear un embudo para seguirle hablando en el mismo lenguaje a esa persona y que ellos entiendan que es a ellos que le estamos hablando ¿ok? porque si no la gente se pierde se vuelve loca después no abren tus mensajes y entonces pues los pierde ahora bien ¿cómo haces para crear todo eso? porque dices ok todo eso me estás diciendo maravilloso perfecto ¿y cómo lo voy a hacer? bueno hay que crear contenido de valor como ya sabes el contenido de valor es el contenido que les resuelve un problema que resuelve X problema o situación de una persona en particular por ejemplo un contenido de valor para ti si tú andas buscando cómo bajar de peso un contenido de valor para ti es que te enseñen cómo bajar de peso ¿ok? este entonces hay que hacer email marketing que eso es el seguimiento hay que enviar tráfico o sea hay que hacer hay que tener un sistema de autorrespondedor hay que hacer videos porque tenemos que posicionarlo de manera orgánica el tráfico orgánico la mejor forma ahora mismo es haciendo videos hay que usar YouTube hay que hacer transmisiones en vivo en Facebook bueno la red social que tú escoja trabajar yo sé que es complicado trabajar en dos y tres redes sociales a la vez pero la que tú escoja trabajar de acuerdo a tu nicho de mercado ¿dónde está la mayor concentración de tu audiencia? de tu nicho de mercado pues entonces comienza por esa red en mi caso mi concentración mayor de mi audiencia está en Facebook pues yo donde mayor tiempo invierto es en Facebook porque ahí que está mi prospecto ideal de ahí que salen mis clientes las demás redes sociales pues sí las trabajo pero no con tanto no sé como voy a decir con tanta dedicación como Facebook porque es mi fuente principal de prospectos seguido por mi canal de YouTube ok entonces seguimos ya de ok entonces nosotros estamos ganando dinero en nuestro negocio aquí hay mucho dinero y hay y hay personas hoy en día que quieren saber cómo hacerlo también porque la tendencia ahorita es internet y hay que estar ahí ok y ahí es cuando tú te vas a desarrollar ahí es cuando la gente ahí es que tú te vas a dar cuenta cuando tú vas a ver la maravilla del internet a lo mejor tú dices esto suena complicado no no es complicado es sencillo porque si sigues el sistema de pasos sencillo nosotros ya lo hicimos por ti ya nosotros hicimos el trabajo pues duro por ti porque nosotros ya lo implementamos y ya nosotros tenemos resultados con el sistema y lo ponemos ahora a tu disposición en el sistema y el sistema está creado ¿qué tú tienes que hacer? montarte en el sistema y seguir los pasos ser un buen estudiante ser una persona entrenable dejarte ayudar ser una persona pues que venga con mentalidad abierta a aprender ser una persona disciplinada ser una persona pues que no te quedes ahí estancado con las dudas que hagas preguntas que para eso tenemos un grupo en WhatsApp de la Academia de Marketing todo tenemos un grupo de los estudiantes de la Academia de Marketing y Ventas en WhatsApp donde hacen sus preguntas no solamente somos Yadira y yo los mentores de la Academia Yadira y yo somos la fundadora y creadora de la Academia pero tenemos otras personas que también colaboran con nosotros como mentores dentro de la Academia somos seis personas dentro de la Academia hay cuatro mentores más aparte de Yadira y de Adalimas entonces siempre va a haber alguien que te puede ayudar en el equipo hay muchas personas que también se están desarrollando muy bien que también sirven de apoyo a los demás que están comenzando y siempre le ayudan en el grupo ahora bien ya te dije que a través de la Academia ahora vamos a explicarte qué es la Academia de Marketing y Ventas AMB bueno es la escuela número uno gracias al señor la escuela número uno de Marketing Online para Latinos nuestra misión es transformar la vida la economía y negocio de cada integrante de nuestro grupo o sea esa es nuestra nuestra misión y nuestra visión puede desarrollar las escuelas más grandes de Marketing Online y marca personal nunca no te digo nunca el trabajo se termina siempre estamos en constante actualización de la Academia de los cursos estamos innovando siempre estamos viendo la tendencia para nosotros pues también mantenernos pues acorde a eso a lo que está ocurriendo en el Marketing Digital para poder ofrecerte lo mejor pues tenemos que hacerlo tenemos que estar pues siempre capacitándonos educándonos ahora te voy a dar un tour por la Academia para que veas de qué se trata voy a compartir aquí la pantalla déjame tenía aquí pues se me fue déjame abrir aquí rapidito te voy a dar un tour rapidito sin cinco minutos para que entonces puedas ver más o menos de qué te estoy hablando ok vamos a bajar esto por acá ok listo aquí pues este Academia de Marketing y Ventas punto com ese es nuestro website Academia de Marketing y Ventas punto com y entonces en la Academia nosotros tenemos tres niveles que son esto es esto como que la columna vertebral de la Academia estos tres niveles porque en el nivel básico nosotros enseñamos el objetivo de este nivel es que cada alumno conozca los principios básicos del Marketing Online pueda crear su blog identificar su nicho de mercado y hacer aprender lo básico del SEO que es la estrategia de posicionamiento de sitio web en los motores de búsqueda el curso básico tiene varios módulos ok estos son los temarios del curso básico y cada cada tema tiene su contenido iniciando tu estrategia de marketing en internet aquí tenemos conceptos básicos de marketing online aquí te explicamos todos estos conceptos que son importantes cómo investigar nichos de mercado enseñamos toda la forma aquí de investigar nichos de mercado y faltan más vienen unos cuantos más próximamente van a estar disponibles estos tres que todavía creando tu blog paso a paso y lo creamos en WordPress y el tema que usamos para diseño del blog es el tema de Divi Divi Elegant Thing se llama es el tema que utilizamos ahí te enseñamos todo cómo hacerlo y aquí los cómo posicionar luego que creas tu blog cómo posicionarlo en motores de búsqueda porque la idea es que tu blog aparezca en las primeras páginas cuando alguien de tu nicho de mercado esté buscando por tus palabras y frases clave en el nivel intermedio te enseñamos ya la estrategia de embudos de marketing en el nivel intermedio de cómo crear los embudos cómo hacer email marketing toda la estructura de un embudo de marketing creación de tu primer imán de prospecto esto te va a ayudar muchísimo para posicionamiento de tu marca personal también cómo crear tu primera página de captura creando tu primera tu página de venta cómo promover tu negocio en automático cómo poner ese negocio automatizado para que puedas liberar tiempo y cómo hacer email marketing correctamente y en el nivel avanzado pues ya te hablamos un poco de estrategia como dice el nombre más avanzada te vamos a hablar aquí de tráfico web el tráfico web es hacer publicidad pagada tanto en en facebook como en google y eso te lo vamos a enseñar en este nivel avanzado obviamente vas a comenzar por el básico los niveles se van bloqueando para que no quieras brincar del nivel básico al intermedio y al avanzado sin haber pasado el básico porque entonces te vas a perder hay que seguir el sistema y luego aparte de de estos tres tres módulos que son como te digo la columna vertebral de la academia tenemos cursos que se venden de manera independiente y que también al tu ser cliente de la academia o estudiante de la academia tienes acceso a esos cursos pero si no eres un estudiante de la academia no eres un miembro activo puedes comprar estos cursos por aparte si lo quisiera cada curso regularmente cuesta 67 dólares y es un pago único tenemos el curso de marketing con videos el curso de multinivel sin rechazo exclusivamente para gente que hace redes de mercadeo y al usar este curso lo que vas a hacer es aprender a usar las redes sociales para crecer tu lista de prospectos y también cómo hacer seguimiento sin usar herramientas que sean de pago por ejemplo con este curso aprendes a cómo hacer un seguimiento por WhatsApp que no tienes que montar un embudo con sistema de autorrespondedor ni con dominio ni alojamiento ¿ok? y aprendes cómo crear una marca personal con este curso el curso de Instagram marketing con Instagram es un curso desde cero hasta lo avanzado de Instagram tenemos el curso de marketing online para principiantes personas pues que son principiantes como dice el título para llevarlo desde cero cómo comenzar con el marketing online y aquí este curso es exclusivo para multinivel cómo crear un embudo de marketing para multinivel puedes crear embudo de marketing para cualquier profesión cualquier producto cualquier servicio este es exclusivo para multinivel pero aquí en el módulo intermedio te enseñamos cómo crear un embudo de marketing para cualquier producto o servicio que tú estés comercializando entonces y este fue el último curso que lanzamos en junio que tuvo una acogida increíble de verdad este curso es solamente de redes sociales o sea cómo usar las redes sociales para crecer tu lista de prospectos y clientes y tenemos este grupo de WhatsApp para apoyo a nuestros estudiantes a los estudiantes de la academia es un grupo pues que opera ahí en 24-7 también tenemos un grupo de Facebook Ayali no sé si tú tienes por ahí voy buscando el enlace de Facebook para los que estén interesados se puedan unir al grupo de Facebook de la academia y entonces aquí tenemos acceso a capacitaciones en vivo dos veces por semana capacitaciones grupales es parte de los beneficios de estar en la academia el tema de Divi de Elegant Team que es para diseñar tu sitio web pues te regalamos el tema Divi regularmente tiene un costo de 89 dólares anual la franquicia y nosotros te regalamos una licencia para que tú puedas montar tu primer sitio web ok y entonces pues nada aquí están los fundadores de la academia de marketing y venta Ada Limas esta servidora Yadira Ángel Ramírez que está en Venezuela Victoria está en Costa Rica Juan Pablo Arias está en Canadá y aparte de eso tenemos dos colaboradores que son mentores que están en México que son Cidsey e Iván y próximamente tenemos colaboradores nuevos que lo vamos a estar anunciando más adelante y bueno y por tú estar aquí te dijimos al inicio que había una oferta especial para ti por tú estar aquí tenemos una oferta especial y vamos a honrar eso que te ofrecimos al inicio Yadira creo que le compartió por ahí el enlace no todavía Yadira ah sí Yadira puso ahí un enlace de Facebook este es el enlace del grupo privado de Facebook de la academia donde compartimos siempre entrenamiento tutoriales capacitaciones hacemos los anuncios también de los webinars que hacemos nosotros vamos a estar haciendo webinar mínimo dos veces por semana webinar para el público o sea webinar para que tú puedas traer invitados tus prospectos para que la persona conozcan de la academia entonces ese webinar lo vamos a estar anunciando en el grupo privado de Facebook ese grupo por ahora es gratis el acceso es gratis hay algunos grupos que son de capacitación que yo sé que son pagados porque yo he estado en grupo de Facebook pagado no pagan mucho pero unos 7 10 dólares mensuales pero hasta el momento este grupo está gratis y privado y hay entrenamientos ahí en el grupo que tú lo puedes ver desde ya hay par de entrenamientos de cómo manejar tu perfil de Facebook están ahí en el grupo cómo hacer publicaciones publicaciones para generar engagement o que la gente comente están ahí en ese grupo también de Facebook dice José estimada me gustaría saber si dentro de la academia qué estrategia enseñan para Facebook Ads también enseñan Google Ads desde cero mira el de Facebook Ads ese curso está desde cero está desde principiante se trabaja con estrategia de pixel y demás pero bueno yo no sé si ya tú has trabajado con los píxeles si es un poco complicado pues puedes comenzar por lo básico sin píxel o sea se hacen diferentes tipos de publicidad puedes promover un post para generar para crear un embudo a través de de WhatsApp yo no sé si Yadira actualmente tú tienes embudo funcionando desde Facebook para WhatsApp Sí Facebook para WhatsApp y eso también se los enseñamos ¿Tú tienes activo algún anuncio puesto? ahora mismo Sí ¿Quieres que se los muestren? Ajá A ver mira les voy a mostrar el anuncio para que vean denme chance de abrir Facebook Entonces se puede en Facebook se pueden hacer diferentes tipos de estrategia para publicidad pagada yo ahora mismo para ser como que más directo con la persona y porque para hacer hay embudos que tú necesitas invertir tienes que pagar tus herramientas con un sistema de autorespondedora alojamiento y dominio pero si haces un embudo por WhatsApp es mucho más rápido y no necesitas invertir en nada de esas herramientas Obviamente hay que probar todos los tipos de embudos También tenemos embudos que son con Upsell que ya son embudos pues más sofisticados pues hay un poco más de configuración También hacemos este puedes promover videos puedes promover este post en tu Facebook y el de Facebook Ads todavía no lo hemos liberado pero ese curso sí lo vamos a poner porque ya dirá yo estamos probando una estrategia y hasta que no tengamos los resultados de cómo uno funciona nosotros pues yo no te lo puedo enseñar a ti Así es A ver déjame les muestro la publicidad para que vean un poquito Ahí está Ok Este es un anuncio que yo tengo en Facebook ¿Vale? Obviamente ahí también en la academia les vamos a enseñar exactamente cómo lo pueden hacer Bueno aquí por ejemplo yo estoy regalando esta guía rápida de prospección en redes sociales Entonces es lo que les comentábamos hace ratito donde primero tienen que dar un lead magnet Esto que ven aquí ustedes esto se llama lead magnet en inglés y en español se llama imán de prospectos Ajá Mi imán de prospectos es guía rápida de prospección en redes sociales Entonces yo utilizo mi página de negocios de Facebook y yo hice este anuncio Atención estoy regalando una guía rápida de prospección en redes sociales Si la quieres solo escribe yo quiero la guía en los comentarios y te la enviaré inmediatamente o presiona este enlace o el botón de más información Aquí sí los mando a una página de captura de hecho le voy a presionar porque yo estoy creando dos listas al mismo tiempo una por email marketing y otra por Whatsapp Entonces ¿Por qué hago esto? Porque bueno eso ya te lo vamos a enseñar también en la academia no te preocupes ¿Por qué hago esto? Porque al yo crear una lista en email marketing con mi autorrespondedor yo también puedo después hacer lo que se llama un seguimiento con retargeting con esta lista que yo voy a crear y además yo estoy creando también una base de datos también muy importante en mi autorrespondedor Entonces lo hago en el autorrespondedor y lo hago también en mi Whatsapp ¿Sale? Entonces ya la gente llega aquí a esta página escriben si quiero la guía gratis le voy a presionar entonces lo que hace esto es en automático es la la ventaja bueno aquí creo que ahí está entonces dice ya casi terminamos tan solo deja tu mejor correo dejan su correo y les envío la guía ¿Sale? Entonces esto es en automático y a la vez me llega también a mi Whatsapp entonces yo estoy creando dos listas a la vez ¿Por qué me gusta el Whatsapp también? Pues porque el contacto todavía es más directo o sea entonces si la gente me pide por Whatsapp entonces ya incluso podemos entablar una conversación ¿Sale? pero si un día no le llega por Whatsapp mi mensaje pues ya lo vio por correo y si no lo ve por correo también o sea tenemos varias formas me ven en Instagram me ven en Facebook en fin eso también te lo enseñamos en la academia ¿Ajá? Entonces esta página de captura también te enseñamos cómo hacerla tú ¿Ajá? Incluye está incluido en tu sistema de prospección cuando ingresas a la academia tu página de captura tu sistema de prospección tu blog todo Entonces bueno esta es un pequeño una pequeña muestra esto tú lo puedes aplicar miren y fíjense aquí abajo fíjense esta la gran wow o sea yo yo me quedo impresionada yo con Facebook amo a Facebook Yo también Sí miren más de 500 bueno 546 reacciones más de 1500 comentarios imagínense la interacción que yo estoy generando y 26 veces compartido mi anuncio y esto es de manera orgánica o sea la gente ve valor en lo que yo estoy promoviendo no lo ve tanto como un anuncio sino como que yo les estoy dando algo algo gratis para solucionar su problema y lo comparten ajá entonces tú debes empezar a crear eso no vender directamente en las redes sociales de que pongas un anuncio y cómprame mi no sé mi mascarilla milagra o no mi maravilla ¿no? o una ya mi negocio te vas a ser millonario haz clic aquí no la gente acuérdate lo que busca soluciones acuérdate lo que vimos al principio a dónde quieres llevar a tu prospecto ¿qué solución le vas a dar? y primero dale una pequeña solución gratis ¿sale? gratis este no te preocupes yo sé que en este en este zoom va a ser imposible ya sé todo me da risa porque Yadira dice véndame cómprame esto y cómprame lo otro y me acuerdo de uno de mis inventores que decía a la gente no le gusta que le venda pero le encantan comprar entonces si tú estás cómprame 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 y la gente dice ay que lo voy a comprar me tiene loco callado me tiene loco siempre que cómprame no ellos no quieren ellos no quieren que tú le vendas pero sí quieren comprar pero entonces tú tienes que buscar la forma estratégica de cómo hacer que sean ellos los que te pidan la compra de que sean ellos que te diga que le vendas entonces eso pues aprendes a hacerlo en la academia y te digo hay muchos tipos de embudos que tú puedes crear ahí alguien me preguntó que si funciona lo de acotar público claro que funciona yo he hecho mira pero aquí en el marketing todo es probar todo o sea yo te puedo decir a lo mejor mira fulano no hagas acotamiento de público porque a lo mejor no te funciona porque a mí no me funcionó no tú tienes que hacerlo para ver si funciona porque puede ser mira es tan tal que ya dirá y yo hemos puesto el mismo anuncio con el mismo texto la misma segmentación y puede que a mí me funcione y a ella no o que a ella le funcione y a mí no porque no sé eso hay que preguntarle a facebook porque ellos funcionan así porque eso no lo puedo entender yo no lo sé pero de que funciona así funciona y muchas veces un anuncio te funciona para un país te funciona excelente y para otro no te funciona nada entonces todo es probar probar si te ha funcionado los acotamientos de público pues lo sigues haciendo si no pues entonces no lo hagas a mí una vez yo hice cuando estaba viviendo en Puerto Rico hice una publicidad solamente para Puerto Rico no me funcionó yo no sé qué pasaba pero a mí las publicidades para Puerto Rico nada más no me funcionaban sin embargo la CIA para Colombia para México y para acá Estados Unidos y no funcionaban pero cuando me enfocaba solamente acotando el público nada más de allá de Puerto Rico no me funcionaba porque no sé entonces pues no sé hay que probarlo para ver lo que te funciona y quédate con lo que te funciona mira aquí hay una sorpresa ay yo espero que en fin de ahí porque me va a dar mira hay una muchacha que está en inmunotech que le estamos haciendo su embudo y esta persona voy a compartir la pantalla que ya ni Yadira lo había visto todavía a ver ¿qué pasa? sí tú lo has visto todavía de la página de Henry a ver que no lo había de esto pero se la voy a compartir para que vean cómo diferentes formas de atraer tu prospecto ideal sin decirle cómprame 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 Henry ha creado una guía que se llama es una persona ella está en red de mercadeo ahí la ves wow este este es un mal de prospecto se llama de empleada emprendedora por Henry Grueso o sea en este dibujo gratis te comparto mi historia y cómo hice para pasar de empleada a emprendedora y poder mantenerme en el emprendimiento por más de 10 años haciendo negocio desde casa ella lleva más de 10 años haciendo negocio desde su casa ella no le está diciendo aquí a nadie cómprame ingrésate a mi negocio pero con este título solamente de empleada emprendedora esto capta la atención una persona que está siendo empleado y que quiere y desea ser un emprendedor pues dice wow yo quiero leer esto quiero leer su historia la gente va a llegar solito y este embudo lo hicimos sin usar el sistema de correspondedor aquí habla un poquito de su historia de ella ella está en Colombia en Cali vive Henry y pues nada estas son una frase que a ella le encantan que la identifican y pusimos esas frases ahí pero mira esto que chévere cuando la gente dice aquí quiero el ebook ¿a dónde va? a su WhatsApp directito entonces aquí me dice continuar al chat y la persona va a llegar a su WhatsApp directo y le va a llegar un mensaje personalizado donde dice hola soy fulano de tal que se yo me interesa el ebook ¿qué va a hacer con esto? va a ella a levantar una lista por WhatsApp ese mismo embudo esa página de captura la podemos usar para hacer un ay que tengo la sesión es por y aparte creo que funciona por WhatsApp o sea por celular no está aquí no funciona sí yo lo puse que abran los dos que abra también espérate que estoy desconectada de WhatsApp ahí yo lo puse que abra por los dos tanto por ajá tanto por celular como por el por la PC entonces aquí abrió ya mira el anuncio aquí abajito lo ven lo pueden leer espérate el anuncio dice hola Henry quiero separar una copia del ebook mi nombre es tal la persona ahí va a poner su nombre lo ven abajo en la última línea el chat ahí ok perfecto pues entonces ese anuncio está ese ese embudo está por WhatsApp pero qué pasa ella puede hacer ese mismo embudo lo podemos hacer para una lista en un sistema de autorrespondedor pero lo quisimos hacer por WhatsApp primero por la razón como dijo Yadira ahorita para hacer un para tener una comunicación más directa con la persona si queremos así este rápido y pues yo le digo mira WhatsApp para hablar rápido un poquito manual porque no es tan automatizado pero te permite tener una conversación ahí rápido con la gente y muchas veces las personas te escriben y ellos quieren respuestas rápidas si tú tienes el tiempo para contestarle rápidamente a la gente por WhatsApp hazlo no lo pongas a esperar olvídate que mientras tú lo dejas ahí esperando y que ay me voy a dar un puesto a ver si para que no sienta que yo estoy tan necesitado lo que hace es que le escribe a otro y viene el otro y le escribe usted está rápido y se fue con el otro ya sí hay que tener esa velocidad o sea hay que estar atentos al negocio a tu negocio a tus prospectos exacto porque mucha gente dice ay no para que no sienta que sí que yo esto que yo no estoy tan apurado por venderle ni nada yo le contesto después cuando viene a ver ya le contesto al otro y se fue con el otro o sea mientras tú puedas obviamente si está dentro de tu posibilidad de contestarlo más rápido a los prospectos contéstalo ya cuando no pueda pues ok ya ahí se pensará en poner un asistente en poner a alguien que te pueda ayudar a contestar los mensajes pero mientras lo puedas hacer tú pues lo hace y listo entonces pues ya di ya dale la oferta que tiene que decir bueno ahora sí ya quién está listo mira ya se quedan 38 personas lo cual me da mucho gusto pero bueno antes de entrar a la sorpresa me gusta hacer la devoción pongan ahí en el chat si les ayudó la información que les compartimos el día de hoy o sea si sienten que les ayudó les abre un poquito el panorama pongan ahí sí o no ya dirá voy a salir unos minutitos que me están recortando el perro a ver cómo me lo dejaron que vaya chiquita vengo ya a ver entonces pongan en el chat ah que mira Raquel ya dice está espectacular me ayuda a despejar dudas dice Marisí quién más le ayudó esto que estamos compartiéndoles a ustedes perfecto relevante excelente sí a mí también pero deseo continuar aprendiendo perfecto yo sé así se habla bueno pues ahora sí dice me ayuda a aclarar muchas preguntas perfecto bueno ahora sí quién quiere saber la sorpresa ta 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 quién quiere saber dice Raquel ok quién más quién más quién más quién más quién más dependiendo que me escriban si no no hay sorpresa dice yo 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 Agustina Raquel perfecto bueno ahora sí les voy a compartir mi pantalla y vámonos con la mega 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 sorpresa a ver a ver a ver que ay espérenme espérenme ok déjenme adelanto esto entonces pues ya les ya les platicamos qué es la academia les hicimos un pequeño tour de la academia y aparte pues ya les mostramos un poquito lo que estamos haciendo nosotros que son nuestras nuestra publicidad cómo hacemos publicidad todo eso ¿sale? ahora ¿cuánto cuesta la academia verdad? porque a lo mejor ya varios de ustedes deben decir bueno ¿y cuánto cuesta la academia? bueno el formar parte de la academia tiene un valor de 67 dólares al mes con todos los entrenamientos incluidos que te mencionamos ahorita que te hizo el tour esta ajá todos los entrenamientos los bonos tu sistema de prospección tus páginas de captura tus páginas de venta todo todo eso el grupo privado en whatsapp en fin ¿sale? pero te tenemos una sorpresa ¿sale? y en verdad en verdad nos volvimos locos loquitos o sea tremendamente locos ¿sale? bueno te vamos a hacer una oferta especial porque vas a poder tener acceso a todas las capacitaciones grupales de la academia durante 30 días ¿ok? nosotros hacemos dos capacitaciones por semana a veces tres si es que surgen preguntas y respuestas o alguien quiere ver un tema en específico pues lo hacemos grupal entonces podrían ser a veces dos a veces tres por semana vas a tener acceso vitalicio a nuestro curso los pasos exactos para identificar a tu nicho al mercado rentable ¿ok? a tu mercado rentable porque esta es la continuación digamos este curso es la continuación de esta capacitación o sea nosotros ahorita te dimos el inicio y el curso los pasos exactos para identificar tu mercado rentable es la continuación ¿vale? y te vamos a dar también un bono adicional que es el libro las siete claves para crecer tu negocio con un blog estas son las tres cosas a las que vas a tener acceso y va a ser todo esto por un único pago un único pago de diecisiete dólares ¿sale? un único pago de diecisiete dólares te voy a mostrar el curso al que vas a tener acceso este es el curso los pasos exactos para investigar un nicho de mercado rentable me voy a meter entonces tú vas a tener este curso ya para toda tu vida o sea va a ser tuyo lo puedes ver en el momento que tú quieras entonces ¿qué contiene este curso? es un video de introducción ¿por qué hacer una investigación de nicho de mercado? ahí te vamos a explicar primeros pasos para hacer una investigación de mercado ¿cómo hacer una investigación con el planificador de palabras clave? ¿cómo investigar el website de nuestro nicho de mercado? ¿cómo investigar el mercado usando el buscador de Google? ¿cómo descubrir exactamente lo que tus prospectos están buscando? ¿cómo investigar el mercado con Google Trends? tres pasos para encontrar tu prospecto ideal y este bono las siete claves para crecer tu negocio con un blog este curso ya va a ser tuyo como te dije es la continuación de este webinar de esta capacitación que te estamos dando ahorita entonces si por ahí una persona dijo yo quiero seguir pues este es el curso que necesitas para seguir entonces un único pago de 17 dólares ¿ok? a ver ¿quién está emocionado? solamente chicos 17 dólares o sea eso creo que te lo gastas en un fin de semana en el cine ¿ok? bueno pero esta oferta ojo solo es hoy 18 de julio y ya ¿por qué nada más hoy? porque de verdad es para las personas que de verdad tomen acción que de verdad digan yo me tomo mi negocio en serio yo sí estoy en serio en mi negocio yo sí estoy dispuesto a invertir la mínima cantidad de 17 dólares para seguir con mi capacitación el precio es completamente ridículo si consideras que tendrás acceso durante 30 días a las capacitaciones de la academia de marketing y ventas en esas capacitaciones lo que tú vas a lograr es que vamos a darte más información de valor obviamente o sea incluso a veces te hablamos de tráfico a veces te hablamos de email marketing te hablamos de whatsapp marketing si tú ves el curso de tu nicho de mercado puedes llegar a las capacitaciones y hacer tus preguntas ¿ok? y como bono adicional te vamos a dar acceso a nuestro grupo privado de whatsapp donde vas a estar en contacto con otros emprendedores o sea no vas a estar solito sale ni solita entonces realmente este precio es ridículo ¿qué debes hacer ahora? tomar acción tomar acción pídele a la persona que te invitó a esta capacitación para que puedas realizar tu pago o sea ahorita no mañana o sea mañana va a ser demasiado tarde definitivamente tiene que ser hoy apresúrate porque como te dije el pago único de 17 dólares o sea ¿cuántos 17 dólares? o sea creo que 17 dólares te los gastas ¿en qué? en el cine las palomitas y ya gastaste más porque si invitas al papá a la mamá al novio a la novia al sobrino pues ya te llevaste más de 17 dólares entonces ¿qué es lo que tienes que hacer ahorita? simplemente hacer tu pago ¿ok? y listo ¿sale? hacer tu pago y ponerte en contacto ahorita mismo es más ahorita mándale un whatsapp o correo no sé como te hayas enterado de esta capacitación y dile quiero realizar mi pago de 17 dólares ¿sale? para que inmediatamente te demos acceso a tu curso te demos acceso al grupo privado de whatsapp y puedas tener acceso a las capacitaciones de la academia durante 30 días ¿ok? entonces pónganme en el chat ¿quién se va a tomar acción? solamente soy ¿eh? no mañana no el lunes no el martes ¿ok? no espérame tantito porque es que mi perrito no ladró y entonces pues no puedo hoy no es que el periquito y pues no hablo el periquito entonces no chicos realmente es hoy ¿ok? es hoy nada más hoy entonces Ada pues no sé si querés comentar algo no está bien es que me están preguntando Lucy me está preguntando porque ella estuvo en el curso pasado de redes sociales ella me dice que no no Lucy tú no has estado en ese curso el que está ofreciendo hoy es el de embudos digo el de investigación de mercado el de investigación de mercado el de investigación de mercado ¿tú lo compartiste ya di? lo que ya lo compartí ah ok sí que ya fue investigación de mercado es investigar las palabras y frases clave que está usando tu prospecto para hacer búsqueda en internet y tú puedas descubrir cuáles son esas palabras exactas que la persona de tu nicho están buscando para entonces tú usar esas palabras en tu contenido en tus videos en los títulos de tus artículos en lo que tú estás haciendo para atraer exactamente a esa persona que anda buscando lo que tú estás ofreciendo así es entonces pues chicos eso sería creo que todo lo único que nos queda es decirles tomen acción acuérdense solamente soy 17 dólares es el pase a que puedan empezar a tener su estrategia en internet yo sinceramente les digo si no si me dicen que no tienen 17 dólares para invertir en su negocio ya yo ya no puedo hacer más por ustedes ya mira así fue el objetivo como hacer muñequito de los emojis así como el changuito ya no sé qué más hacer ok ya no sé y si me dicen que no tienen 17 dólares en su cuenta de banco aguas porque si no tienen 17 dólares pues entonces digo yo qué está pasando con eso con más razón tienen que hacer algo por su vida exactamente exactamente mira yo se dice que si se va a repetir bueno yo se va a estar en la grabación te va a llegar por email o por whatsapp la repetición así es te llega la repetición pero cuídense que hoy es el único día bueno Yadi pues debes descargar ese video hoy para enviarlo hoy mismo si ahorita se los mandamos les quedan ¿cuántas horas? cuatro cuatro horitas bueno les vamos a dar cinco con el horario de México con el horario de México son cinco con el horario de México les damos cinco horas ¿verdad? para que pues no sé si lo tengan que pensar digo no hay creo que no hay nada que pensar pero para que pues digan va ¿sale? listo pues nada chicos les deseo mucho éxito y nos vemos dentro de la academia nos vemos ahorita así es así que ay pónganse en contacto con la persona que les invito para que puedan hacer su pago buenas noches bendiciones nos vemos bye bye